saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín para esta ocasión estaremos hablando sobre esta pequeña planta que va a florecer en un par de horas o sea va a abrir sus pétalos en un par de horas se llama dama de noche su nombre científico es epipilu ocipetal cultivaremos una y te quiero mostrar cómo lo haremos espero que te guste el vídeo la bella planta conocida como dama de noche es una planta semi arbustiva es epífita no porque ella suele absorber de las plantas las cuales vuelve huésped el alimento sino que necesita un soporte para acomodarse como podrás darte cuenta tengo esta cultivada en una maceta pequeña y ya está floreciendo alguien me dijo en una ocasión si podía ponerla como planta colgante bueno en realidad esta planta no puede colocarse en macetas colgantes porque es una planta arbustiva o sea que su porte es bastante ramificado y eso nos daría un poquito de problema a la hora de ponerla en una maceta colgante pero la tengo una maceta de porte pequeño con un tutor porque ella necesita un huésped para sujetarse es una planta que tiene hojas alargadas ovaladas y aplanadas pertenece a las cactáceas es un cactus es una planta que requiere que el sustrato sea adecuado para cactus y que los cuidados también sean específicos para cactus realmente la floración de esta planta es sumamente hermosa sus flores son como estrellas blancas salen de noche una sola noche por eso recibe el nombre de dama de noche al otro día pues flores se cierran y ya no vuelven a abrir al igual que nuestro cactus hexagonos pero en realidad la dama de noche tiene un olor exquisito a diferencia del hexagonos en su floración y por esto en un par de horas las veremos ya abiertas y continuaremos con lo que estamos hablando acerca de su floración esta planta suculenta suele florecer en primavera y verano las flores como te dije anteriormente son estrelladas la vas a ver abrir dentro de poco son blancas y se reproducen en forma de inflorescencia algunas salen en sus tallos de manera solitaria pero yo tengo otra planta de esta de un corte mucho mayor mucho mayor que esta que la vi en una sola hoja le vi varios varios botones de flores pero los datos de esta ficha informativa dicen que ella suele florecer de forma solitaria en una hoja es una planta nocturna que florece de noche es una cactácea que requiere un sustrato bien drenado lo cual ahora vamos a estar haciendo la mezcla estos botones cuando están saliendo le a la planta realmente ella no puede abonarse necesita que se deje con estos espacios prolongados en cuanto a su floración sin abonarse y sin regarse en exceso porque cualquiera de estas riesgos pueden producir que la flor se pudra y se caiga por esto alguno de nuestros suscriptores nos dicen que ella logra echar botones pero los botones nunca llegan a abrir quizás en dicho caso la planta se abono o se regó con exceso y esto provocó la pudrición en los botones esta flor dentro de dos horas o tres horas estará abierta así que continuaremos con el vídeo cuando ella ya esté abierta esta epipilium que te estoy mostrando suele florecer en color blanco y rojo a diferencia de nuestra ocipetalum esta si se puede colocar en macetas colgantes porque su porte es más pequeño nuestra ocipetalum es una planta que ramifica bastante por lo tanto necesitará un tutor más grande por ende no se puede colocar en macetas colgantes ya que no se verá adecuadamente pero esta epipilium si porque su porte es bastante enano y ella misma de por si se cuelga como ya les había dicho la floración es preciosa a diferencia de la ocipetalum no dura una noche dura varios días y florece en colores blancos y rojo nuestra ocipetalum solamente la encontramos en colores blancos sus flores son mucho más grandes tres veces el tamaño de esta epipilium pero son igual de hermosas esta es bastante carnosa y bastante resia por lo tanto el sustrato que ella requiere para que pueda florecer es un sustrato que contraiga así mismo como los efectos de aireación lo que es la arena la gravilla o lo que es la perlita este tiene que contener materia orgánica para cultivar correctamente nuestra dama de noche nuestra cactácea utilizamos los mismos mecanismos que utilizamos para las plantas que requieren un sustrato que tenga aire acción y que drene bastante esto lo aportamos con lo que es la arena gruesa o gravilla nuestra tierra de jardín le echamos nuestra tierra compost abonada y le echamos perlita sabes que en mi caso me gusta utilizar lo que es plumavit lo que tu conoces como plumavit para mí este es el mismo efecto que da la perlita como nuestra cactácea no le gusta que le abonemos mediante los riegos o fertilizantes lo que hacemos es que le agregamos al sustrato el abono que ella necesita esto es cáscaras de huevo trituradas utilizamos este compuesto que se diluyen agua este es equilibrado contiene los macronutrientes y micronutrientes de manera equilibrada todo esto lo agregamos a la mezcla para cultivar nuestra planta ahora procedemos a mezclarlos le agregamos la tierra de jardín la jardilla la tierra orgánica esta tierra es excelente porque porque contiene lo que es carbón vegetal y esto ayuda a las plantas a conseguir lo que es azufre y lo que es nitrógeno también le aporta potasio esto es el plumavit va a ayudar a que el sustrato este bastante flexible entonces mezclamos todo según se vaya encontrando las piedritas con la tierra orgánica y el plumavit se va haciendo mas ligera se va haciendo mas ligera la mezcla y por eso la puedes ver que ella no se queda pegada en mis manos sino que cae esto es lo que buscamos cuando queremos crearle aereación al sustrato que la mezcla no se quede en tus manos sino que ella caiga así mismo sucederá cuando esté en la maceta las raíces de las plantas en este tipo de mezcla van a estar bastante saludables porque no van a recibir los nutrientes que le vamos a agregar recuérdense que esta planta no va a recibir los nutrientes mediante el riego yo solamente riego la captacia con el té de cascaras de guineo o té de plátano maduro como le conozcas pero si en realidad se lo agrego al sustrato al final cuando tengamos ya nuestra planta en la maceta entonces le agregamos este abono equilibrado 3 la ocipetalu se cultiva de esta manera colocamos una de sus hojas de esta forma ella va a recibir mediante esta vena esta vena esta vena es bastante gruesa ella va a recibir mediante esta vena los nutrientes por esto tenemos que dejarle el espacio de 6 centímetros u 8 al tallo de la hoja lo mismo pasa en este caso en este caso esta hoja es más gruesa su vena es más grande por ende tendremos menos problemas para que ella se quede bien prendidita en nuestro sustrato acá puedes notar que su tallo es de 3 centímetros pero la colocaremos en el sustrato de ahí en adelante cuando los tallos son más cortos la maceta adecuada para esta cactacea es una donde ella pueda tener bastante espacio esta este cactus es muy ramificada y sus raíces tienden a ser bastantes grandes recuérdense que les he dicho que a mayor volumen de planta mayor cantidad de raíces contiene entonces necesito una maceta bastante grande ahora procedemos a colocar el sustrato casi casi nunca le coloco sustrato a la maceta hasta el tope por qué razón porque yo renovo cada tres meses el sustrato colocando por encima una capa de sustrato nuevo para que la planta pueda adquirir los nutrientes que necesita así que acá es donde empezamos a colocar nuestros tallos le he colocado esta cantidad del sustrato y le vamos a colocar los tallos esta cactacea no necesita que le agreguemos en el corte ningún tipo de producto ya que no brota sabia te das cuenta que son ramas secas no brota sabia por lo tanto no necesita que le coloquemos ningún tipo de producto para ella prender la vamos a cultivar en medidas de tres centímetros hacia abajo pero como este tiene tres centímetros de tallo antes de llegar a su hoja le colocaremos 1.5 hacia abajo este empieza desde acá así que la colocaremos hasta aquí al igual que nuestra tratemos de que cada una de nuestras ramas nos vayan quedando en el centro de la masita ya que como les había explicado anteriormente ella va a necesitar un tutor corto sacamos un poquito más la rama que tiene el tallo más corto para que quede bastante porque no le dejamos el ramo completo el tallo completo porque para evitar pudriciones aunque si tenemos los cuidados específicos y ya le hemos colocado una tierra que recibe bastante aereación ella no se va a pudrir porque no va a contener el líquido en el sustrato de esta manera nuestra epipilum ocipetalum estará bastante bien en esta nueva maceta y tendremos otra planta más ya hemos colocado nuestra epipilum ocipetalum en maceta te he mostrado el tipo de sustrato que debemos utilizar y la mezcla como la debemos realizar lo que me falta por decirte es que en la parte de arriba del tope del sustrato le coloques parte del huevo triturado porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta con esta planta es que las plagas van a destruir las ramas de esta planta aunque no contienen su totalidad la savia que contienen las demás suculentas pero si sus hojas son carnosas quiere dejar dicho que contienen líquidos líquidos los cuales le permite a ella sobrevivir y a las babosas les encanta el huevo triturado esto evita estas plagas penetren estas plantas por eso debes colocárselo encima del sustrato ahora le vamos a añadir el abono neutro o el abono equilibrado le vamos a colocar a esta maceta esta cantidad esto le va a ayudar a ella a su crecimiento esto tiene los nutrientes fosforo potasio nitrógeno de manera equilibrada esta específicamente es 13-13-13 esta cantidad se la vamos a colocar en el sustrato y mediante los riegos ella irá recibiendo los nutrientes recuerda que no es una planta de abonarse constantemente esto lo haremos cada seis meses para así evitar que la planta tenga un exceso de abonado los riegos que vamos a tener con esta planta son regulares sabemos bien que las cactáceas no requieren que el sustrato se encuentre húmedo de por si esto pudiese hacer que nuestra planta sufra por pudrición en sus raíces lo que si vamos a mantener es la humedad ambiental porque los tallos de nuestra epipilum ocipitalum suelen arrugarse cuando sufren deshidratación ayudándote de lo que es el rociador y agua de riego basta solamente el agua de riego le podemos entonces humedecer las hojas de vez en cuando y el riego entonces será regular dos veces por semana en épocas de verano y una vez a la semana en épocas de invierno si el sustrato está húmedo no debes de regar la planta nuestra epipilum ocipitalum y nuestro cactus hexagonus guardan bastante familiaridad en el colorido de sus flores es solo una semejanza si buscamos en cada uno de ellas los detalles nos daremos cuenta de las grandes diferencias aquí estamos y ya están abiertos los pétalos de estas flores recuérdense que les decía que cuando ella abre tira un aroma exquisito ya incluso estoy viendo algunas abejas que andan detrás del perfume de esta flor son las 10 de la noche pasaron ya dos horas desde el último video que hicimos con esta planta explicando la forma de su cultivo y ahora vamos a ver su floración quiero decirte que ella florece en los meses cálidos en temperaturas frías no puede florecer porque es un cactus y los cactus buscan las temperaturas cálidas estas oscilan entre las épocas de primavera y verano recordándote que para esa fecha no la debemos abonar basto el sustrato que contenga materia orgánica y como te había dicho anteriormente colocarle las cascaras de huevos trituradas sustrato para que las babosas o caracoles no nos coman las hojas pero en los meses de otoño si le vamos a abonar le vamos a colocar nitrógeno y le vamos a colocar potasio en invierno no se deben de abonar las plantas esta ocasionalmente la podemos hacer en otoño ya luego de haber echado nuestra última floración porque en épocas de floración si la abonas las flores se caen esto me pasó en una ocasión y me dolió bastante así que que más decirte que tener una planta como esta en un rincón de tu hogar ha de ser hermoso son plantas que la logramos ver entre los árboles porque ella es epífita y necesita de un lugar para ella acomodarse y poder echar sus flores y estar a cuesta pero en esta ocasión lo que he hecho es que le he colocado un tutor y he colocado mi planta en esta maceta de barro esta maceta le proporciona a ella la humedad que necesita porque aunque es una cactácea y la cactácea no necesitan que el sustrato este mojado al contrario si la encharcamos se pudre pero si ellas requieren que nosotros con nuestra agua de riego solamente agua de riego pues rociamos sus hojas de manera que la mantengamos hidratada esto si es importante por medio de esto ellas lograran tener la humedad que necesitan no al sustrato si encharcamos el sustrato la cactácea se pudre pero si a las hojas para mantenerlas húmedas y que no se arruguen ni se tornen un poco viejas sino que mantengan la humedad que necesitan como te mostré cuando estábamos cultivando esta ellas no son plantas que brotan líquidos no brotan salvia pero si sus hojas son gruesas y en algunas áreas tostadas quiere dejar dicho que ella va a acumular los nutrientes que necesita la planta en sus hojas son hermosas y cuando están floreciendo las flores son de un aroma increíblemente increíblemente exquisito es un perfume estas tres flores tienen todo el ambiente acá perfumado incluso vi un par de abejas que estaban tras el perfume de la flor es sumamente hermosa la he logrado cultivar la he logrado cultivar en maceta para que puedas ver que se puede se puede lograr y está floreciendo le doy las gracias a Dios porque siempre nos permite ver la belleza de su naturaleza tengo otra planta de esta es mucho más grande la tenía cuesta de de una tracena y un palo de Brasil pero también le coloqué un tutor y ahora está en una esquina de mi balcón pero esta es la más pequeña y está acá en esta maceta y está floreciendo espero que este video es informativo sobre esta planta lo básico de este video es el cómo la podemos cultivar en maceta para llegar a tenerla acá de esta forma y que la forma en la que la vamos a abonar es lo más importante que hemos obtenido de este video informativo a pesar de aprovechar la hermosa floración que tiene espero que haya sido instructivo para ti y que la puedas cultivar en tu casa o jardín gracias por ver este video y por compartirlo que Dios te bendiga y te guarde y 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 más videos como este.